Ya llegó la Navidad, Diego Quintas te quiere desear, mucha dicha y mucha prosperidad. En Diego Quintas no hay cuesta de Enero. Adquiera su propiedad con financiamiento al 100%. Sin prima y sin fiador, con tan solo su cédula. Y pague la próxima cuota hasta en Febrero. ¡Sí! ¡Escuchó bien! ¡Hasta en Febrero! Invierta su aguinaldo inteligentemente. Llame ya al 2481-0101. Encuéntrenos en Facebook como Grupo Eco Quintas.